Yo soy lo que soy, no soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi ayer Y hoy tan solo soy este amanecer Y los ojos que te vieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Yo soy lo que soy, no soy lo que ves No soy cuna de oro ni simple Moisés Soy el desamparo del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales No, 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 no La piedra y el río, el cielo y la flor El lobo, el cordero y el mismo Dios Yo soy lo que soy, no soy lo que ves Yo soy mi pasado, soy mi después Soy libre y dichoso por elección Soy un loco inquieto pidiendo paz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí cuando digo que soy Te hablo de ese lugar donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales La piedra y el río, el cielo y la flor Somos un loco inquieto El lobo, el cordero y el mismo Dios Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Soy un loco inquieto opungimos vomido no vosotros Somos tan distintos e iguales Somos tan distintos e iguales Flagios saniertos Playes, ch inteligencia Con esos tan distintos e iguales Somos tan distintos e iguales Somos tan distintos e iguales Somos tan distintos e iguales Con dragged forge a shooters ¡Gracias! Eres lo mejor que me pasó en la vida No tengo dudas, no habrá más nada después de ti Eres lo que le dio brillo al día a día Y así será por siempre, no cambiará hasta el final de mis días Y ahora me muero de miedo, me siento valiente, no sé qué decir Te miro y me quedo, no tengo palabras para hablar de ti Y ahora me cambiaste la vida, no es que pues no andré Ahora solo tú sabes, enciende tu piel Y ya no hay dudas aquí, el miedo se fue para ti Y todas gracias a ti Y ahora que sé que te tengo, ya no me detengo Me lanzo a vivir, lanzando a tu ritmo Te adueñas del tiempo, te adueñas de mí Te adueñas del tiempo, te adueñas del tiempo, te adueñas de mí Estoy seguro que yo tengo un tic 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 Eres mi mejor forma de andar la vida No sé qué hacía y en dónde estaba antes de ti Eres quien me aferra a la ilusión bonita De sentir que si se quiere también se puede El corazón no va a limitar Y ahora me muero de miedo Me siento valiente, no sé qué decir Hola, me llamo Magalí Hola, te llamo María Vamos a quinto grado Y estamos trabajando con la señora Rita Y la señora Rosita Todos los sábados vamos a la mañana al CAI A las nueve hasta las doce Y tenemos diferentes actividades Una de ellas son Danza, educación física y música A mí me gusta danza Porque es poco de compañerismo y confianza A mí me gusta educación física Porque hace mucho deporte y no se tranquila Bueno, y tenemos a la seño La tenemos al profe Que se llama... ¿Y qué? A la seño de danza Se llama... Adriana Y a la seño... Y el profe es Rocco A la seño de Ibón Y a la seño de la leche Que siempre viene a la mañana y nos come ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Celeste Y yo Nicolás Es de nueve y media hasta las doce Y ven y nos divertimos Bien ¿Qué talleres te gusta, Ramón? A mí gimnasia Gimnasia, muy bien Y me gusta música Y me gusta bailar ¿Y qué te gusta de cada talla, Celeste? Danza, practicar los pasos Aprender a... ¿De educación física, por ejemplo? ¿Qué te gusta? Armar juegos ¿Y de música? Hacer instrumentos Bien ¿Cómo es la jornada? ¿Cómo es un día que hay? Tenemos un pequeño recreo Después vamos a la leche Y después de la leche Hacemos una ronda entre todos Y contamos las reglas Bien ¿Te acordás de alguna regla, Ramón? Sí Si les... Si les... Un chico le insultó el profe Le embolsaron Y tuvo como 10 meses Y después no vino más Cuando sacaron la pelotaria del techo Le hicimos el profe Joaquín Y después me lo dejó El quinto es el cargo Bien ¿Y por qué deberían venir al CAI los chicos? Para divertirse, para jugar, para aprender ¿Cuál es tu nombre? Brandon ¿Y vos? Damian Bien Damian y Brandon ¿Por qué vienen al CAI? ¿Qué cosas les gustan? ¿Qué les llama la atención del CAI? Los talleres y la diversión Bien ¿Y a vos, Brandon, qué te gusta en particular? También los talleres Y la diversión Y levantarte ¿Qué te hace venir tan tempranito? El CAI El CAI ¿Y a mí? A mí me da mucho ganas de jugar Y participo en los talleres Bien ¿Y qué valores se aprenden en el CAI? Las reglas Las reglas ¿Qué más? Y respetar Enseñar a respetar Bien ¿Qué cosas hacemos en el CAI? ¿Compartimos con otros grupos? Sí ¿Cómo ser? Como ser compañero Bien Venir al CAI a divertirte Venir al CAI a participar en todos los talleres Venir a disfrutar Todas las cosas que hacemos Miro y me quedo No tengo palabras Para hablar de ti Y ahora que sé que te tengo Ya no me detengo Me lanzo a vivir Danzando a tu ritmo Te adueñaste en ti